En agosto de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el proyecto denominado Tren Maya. Un año después, en 2019, el proyecto fue aprobado tras una supuesta consulta popular. Sin embargo, debido a los impactos que el megaproyecto traerá consigo, como la escasez de agua, la devastación de la selva e incluso de asentamientos humanos, era necesario obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios para llevarlo a cabo. La consulta por sí misma no era suficiente, ya que el proyecto ocasionará impactos significativos e irreversibles que ponen en riesgo el modo de vida del pueblo maya. También era indispensable que el gobierno federal facilitar el proceso de toma de decisiones de la población que se vería afectada, proporcionando información veraz y completa. Los pueblos indígenas tienen derecho a elegir su propia forma de desarrollo sin imposiciones y sin intervención. La península de Yucatán es el territorio originario del pueblo maya desde hace 2.600 años, mucho antes de la existencia del México que conocemos. Ni el gobierno, ni el Estado, ni las empresas deberían decidir qué hacer con bienes naturales que no les pertenecen.